¡Suscríbete! 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 la vida del santo padre entrego al señor la paz del mundo entrego al señor los enfermos que se unen con nosotros en este día entrego al buen dios lo que hay en nuestros corazones y lo entrego con la confianza de saber que él lo recibe con dulzura con bondad entrego porque sé que sus manos están abiertas entrego porque sé que su corazón está abierto entrego porque sé que le importo entrego porque sé que puedo confiar en él en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal dios se salve maría llena eres de gracia el señor es contigo vente tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén eterno padre te ofrecemos el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 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 Ten piedad de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente inagotable de misericordia para nosotros. En ti confío. Presentar a Dios también es un acto de fe porque es un acto de reconocer la grandeza del que recibe misericordia y bondad del que le entrego. Ustedes con frecuencia entregan sus intenciones, las escriben y lo hacemos en un acto de fe. En esta tarde Jesús, en esta bendita tarde, reconozco que eres tú el que nos escuchas, que eres tú el que recibes nuestras ofrendas, nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras preocupaciones. Las presentamos Señor porque sabemos que tú extiendes tu mano y nos ayudas. Lo hacemos porque sabemos y hemos experimentado ya tu bondad Señor. Ya hemos experimentado tu misericordia, ya hemos experimentado tu dulzura, ya hemos experimentado tu amor. Ya hemos experimentado tu abrazo y queremos seguirlo experimentando. Por eso seguimos entregando nuestra vida porque queremos seguir teniendo un encuentro personal contigo constante. Queremos seguir caminando de tu mano, queremos que sigas guiando nuestros pasos, que sigas dando claridad a nuestros pensamientos. Porque sabemos de tu amor, porque no nos lo han contado, lo hemos vivido. Por eso estamos hoy aquí delante de ti y entregamos lo que somos y tenemos. Te entrego las intenciones de mis hermanos, te entrego sus vidas, te entrego sus luchas, te entrego sus tristezas. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Haz lo que quieras de mí, haz lo que quieras de mí. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti Señor Jesús, me entrego todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti Señor Jesús, me entrego todo lo que sueño. Señor yo no soy nada, tú lo eres todo, me abandono en ti. Señor yo no soy nada, tú lo eres todo, me abandono en ti. Señor yo no soy nada, tú lo eres todo, me abandono en ti. Señor este con tu espíritu. Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Unidos en el sagrario, unidos en él. Mis alegrías y mis tristezas Lo que tengo y lo que soy Toma mis tiempos y mis anhelos Todo te lo entrego Dios Todo es tuyo, todo es tuyo Haz lo que quieras de mí Todo es tuyo, todo es tuyo Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Todo es tuyo, todo es tuyo Todo es tuyo, todo es tuyo Jesús yo confío en ti 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 Gracias por ver el video.